Oh, 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 vive Calderón Oh, 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 oh Si tú supieras lo que mi corazón siente cuando te tengo aquí Y entendieras lo que se siente tenerte solo pa' mí Y es que tú, tú cambiaste mi vida Tú, le das vida a esta vida Tú, tú cambiaste mi vida Tú, me das vida Quiero estar junto a ti la vida entera Y darte de mi amor lo que más pueda Mi corazón ya no depende de mí Esta canción quiero cantártela a ti Nunca había sentido algo tan fuerte Por eso soy tan feliz de tenerte Te amo Y es que tú, tú cambiaste mi vida Tú, le das vida a esta vida Tú, tú cambiaste mi vida Tú, me das vida Eres la razón de mi vida entera Yo te voy a amar de todas las maneras Y sí, 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 sí Tú, tú cambiaste mi vida Tú, le das vida a esta vida Tú, tú cambiaste mi vida Tú, yo me voy a amar de todas las maneras